Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a seguir con los vídeos de la segunda quincena de mayo. En este caso te tocó a vos, Tauro. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a estos sentimientos y pensamientos que tiene. Vamos a seguir utilizando los arcanos mayores egipcios acompañado de Tarot Rider White Rosacruz Solorama y sacamos consejos de Yosén. Y ahora vamos a incorporar a todas las lecturas el tarot de las gemas. Vamos a tener una gema quincenal que podés, no sé, buscarla, podés comprarla, podés dibujarla, podés poner solo su nombre, usarla como muleto y también utilizarla como elemento de sanidad interior, Chirolista Yoga, o bueno, estás ya incorporando lo que es la meditación a tu vida, la sanidad a través de los chakras, bueno, están muy completas. Así que vamos también a tener esta gema para la quincena, me pareció realmente muy interesante incorporarla al tarot. Como complemento está buenísimo. Una gema para el tarot, segunda quincena. La angelita es una carta que representa los signos de aire. Tiene el número 11, acá está el signo de acuario, no sé qué tiene que ver con tu vida acuario, quizás sea algún ascendente, signo solar, Venus, otro planeta. Acá sale la posición de yoga. No sé si la pueden ver bien, es como para elongar la columna. Está muy buena. Y ese sería el chakra a mejorar, a sanar. ¿Ok? Voy a decir la interpretación, como trae directo del manual, que es la mejor. La angelita. Bueno, como dije, signo de acuario, elemento aire. El mensaje de esta gema. En este momento nos damos cuenta que la realidad es un sistema complejo de energías invisibles y poderosas. Wow. Súper mensaje. Tema de meditación. Ayuda a centrar nuestros deseos espirituales. Y el poder de esta gema, porque todas las gemas tienen su poder propio, mejora el diálogo con nosotros mismos. Perfecto. Vamos a dejar aquí para incorporarla en la lectura como oráculo. Ahora vamos a sacar las cartas egipcias para dar la energía predominante en esas preguntas que vamos a hacer. Te recomiendo, Tauro, que veas el video anterior. Te lo voy a pinchar acá arriba. Si todavía no lo viste, si tenés más data. Y si tú lo ves descendente, son Tauro. Este video es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué era al respecto? Vamos a desplegar con Raider. Y luego sacamos las Uyosén. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives esa campanita de notificaciones. Así que YouTube te avisa cada vez que subo un video de tu signo o el que quieras mirar. También te invito a los streamings, tarot en vivo que hago todos los viernes o sábados. Así que activa esa campanita si YouTube te avisa cuando estoy online. Compartirle este video a algún taurino o taurina que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Si querés una lectura privada, ingresa a mi página web www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? Vamos a sacar estas cartas que dejé aquí. Vamos a ver que se ve. A ver, a ver, a ver. Perfecto, se ve. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Quiero, al respecto. Muy bien. Mucha data, muchas cartas arriba de la mesa. Perfecto, y ahora voy a secarlas hoyos en. Las vemos al final, ¿sí? Las voy a dejar boca abajo. Las incluimos luego en la lectura. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con tu interpretación. Segunda quincena de mayo. Dejamos aquí. Bueno, a ver, Tauro, Tauro. Vamos a decir primero los signos involucrados en la lectura, ¿sí? Géminis, cáncer, acuario, libra, aries, escorpio. Bueno, esos son los signos que estoy viendo. Ya con que seas claramente Tauro, esta lectura es para vos, ¿sí? Bien, si después se me aparece algún otro signo, claramente se los hago saber. Ok. En cuanto a lo que es el área de los sentimientos, ¿sí? Me sale. Arcano mayor los enamorados. Pero en este deck se llama la indecisión. Y vemos a una persona que no sabe a quién va a elegir. En realidad sí sabe a quién va a elegir, ¿eh? Porque acá ya Cupido, pongámosle, tomó su rumbo, ¿sí? Está eligiendo a alguien. Y siempre esto favorece a la persona que está haciendo la consulta. Así que, bueno, claramente, Tauro, esta persona te elige por sobre todas las personas que conoce o relaciones que tuvo posterior a vos. Después me sale el caballero de copas que habla de también tener un corazón aún con sentimientos, con emociones, con sensaciones, con ganas de expresar lo que se siente, ¿sí? Pero después las cartas de acción están invertidas, que es el Paje de Espadas y el Cuatro de Espadas. Son cartas que claramente hablan de una acción que se tronca, que no va para adelante. Es un corazón reprimido, un poco triste, un poco enojado, te podría decir, que está atravesando la energía de tu expareja, ¿sí? Recuerden que, bueno, esta lectura aplica para esta quincena y, bueno, claramente, vemos acá a alguien que está totalmente encerrado en su mundo. Encerrado, encerrado. Sí, 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 sí. Está con su comodidad. Y esa comodidad vale oro para esta persona. Bueno, si está en pareja ya con alguien más, habla mucho de estas cartas de la inconformidad que está viviendo esta persona en cuanto a lo que es la relación de pareja que tiene. Eso como data, ¿sí? Si hace poquito que te separaste, yo creo que en cuanto a los sentimientos, te podría decir que esta persona quizás ser resignó, como, bueno, que el universo disponga, podría decirte. Bueno, en fin, en cuanto a lo que son los pensamientos en el área de la mente, me sale el papa, el sol, el cuadro de espadas y el colgado. Bueno, mentalmente esta persona está súper involucrada con la situación. Acá me sale que claramente esta persona se alejó también para tener una meditación profunda, para pensar mejor las cosas, para poder separar, digamos, las emociones de la mente. Porque yo creo que acá hubo en su momento mucha confusión, donde no se pudo ver las cosas de manera objetiva. Quizás el tema de los celos acá fue un impedimento. Y si es tu caso, claramente esta persona llegó a tope. Pero al salirme la carta de el colgado, yo creo que está viendo las cosas de otra perspectiva, Tauro. Creo que sí, al principio se paró muy enojado o enojada, ahora ya está más tranquilo, más tranquila. Y al salirme el arcano mayor del sol, te podría decir que esta persona ya tiene recuerdos lindos tuyos. Que no es que lo malo invade todo lo lindo y lo lindo no existió. Lo lindo existe cuando empezamos a sanar. Y creo que esta persona, bueno, claramente, tiene pensamientos más lindos de los que tenía antes con vos. Si es tu caso, claramente, ¿sí? Recuerden que esta es una lectura general a quien le toca cada uno la situación que vivió, ¿sí? Ok. Bueno, en cuanto a las acciones a futuro, Tauro, me sale la sacerdotisa con marcaro mayor. Vemos a la haz de copas invertido, el dos de copas invertido, el diez de oros invertido y la reina de espadas. Esta persona sigue manteniendo su pensamiento igual. No cambió. Independientemente de que muchas cosas ya hayan sanado, yo creo que sigue teniendo la decisión del distanciamiento. No hay acción de lo que es una llamada o algo. Acá me hablo mucho de una persona que es como que está en el camino de la aceptación de sí mismo, de su autoconocimiento, su autovaloración. No veo que esté esta persona pensando en una pareja o volver, ¿sí? O sea, sí claramente tiene sentimientos y piensa mucho mejor de lo que pensaba antes, pero lo que es el tema de volver es como algo muy lejano. Lo tiene como anhelo, porque si vemos acá, esta persona, por más que tiene la idea súper marcada, súper decidido y se sienta a ver cómo decidió lo que decidió, Acá en el fondo del dibujo se ve como un lago, o sea, a ver, hasta en su mente entiende que tiene sentimientos hacia vos, pero para esta persona lo mejor por ahora es el distanciamiento. Esto puede aplicar mucho para una pareja que se separó hace unos meses. Vamos a ver lo que es, oye, ¿qué no importa? Todas juntas hacen el mensaje, está claro. Ok. Bueno, Tauro. Creo que con esta persona pasaste por una situación realmente que te dejó un aprendizaje muy grande, muy grande, que bueno, más allá del tiempo que estén separados o la situación que estén pasando siempre tiene como comparación de lo bueno, de lo que se perdió, podría decirte. Y creo que es una situación para dejarse fluir y que el tiempo pase y las cosas vuelvan a su lugar. Lo importante es no reprimir sentimientos o emociones, sacarlas con la intensidad que haya que sacarlas y, bueno, seguir adelante en el camino de la sanidad interior. Creo que tu ex pareja claramente ya comprende la situación por completo y, bueno, ahora sigue adelante con su vida, ¿sí? Por lo menos por ahora no veo acción, Tauro, realmente. Y también se ve que esta persona se está conteniendo porque está como también sintiéndose quizás hasta avergonzada, avergonzado de la situación que vivieron. Así que, bueno, que tenga su cauce, que tenga su sanidad y, bueno, vos seguí con la tuya, Tauro. Déjame en los comentarios qué opinás de esta lectura, si te gustó, si conectaste conmigo. Yo leo todo lo que me escriben. Mientras que sea con buena onda, queda en el chat. Te mando un beso grande, Tauro. Si todavía no te suscribiste a CELA, ahora activá la campanita, dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos en el próximo video de ex pareja, segunda quincena de mayo. Te espero también en los vivos y, bueno, espero que les agrade el nuevo contenido que voy a empezar a subir. Un beso grande, hasta luego.